Nuevo bloque en la edición de este día, jueves, vamos a continuar con mucha más información y hablamos del ámbito educativo, de los diferentes cambios que hay este año en la provincia de Santa Fe. Muchos cambios que se estuvieron realizando durante el 2022 y una de las implementaciones que quiere el Ministerio que se haga en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, primarias, es la extensión del horario. Claro, esto muchas veces tiene una dificultad según las escuelas y tienen doble turno, si comparten edificios con otros establecimientos educativos, como es el caso de la escuela de la localidad de San Jerónimo Sud. Allí estuvimos dialogando con Viviana Pereira, quien es la directora de la escuela, y nos comenta sobre estas implementaciones. ¿Cómo se van a estar dando a partir de este año? Este año nuestra escuela entra en el Plan 25, como muchas escuelas de la localidad, porque estamos en la segunda etapa, ya hubo escuelas que ingresaron el año pasado y eso haría que tengamos que agregar una hora más de clase y también de recreo, porque antes teníamos recreos de media hora, ahora tenemos 45 minutos de recreo y módulos de 40 minutos. Entonces, toda esa reorganización de la escuela haría que en el turno mañana nuestros alumnos ingresaran a las 7 y 30 y se irían a su casa a las 12 y 30. ¿Anteriormente qué horario tenían? 8 y cuarto, claro. Un cambio importante para las familias, ¿no? Sí, 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 para que los chicos se levanten más temprano, porque van a estar a las 7 y media, horario de ingreso. Ingreso. Tienen que estar acá en la escuela. Bueno, eso también haríamos que compartiéramos el patio con la escuela secundaria, o sea, quizás la bandera la vamos a izar juntos, nos vamos a encontrar en ese horario. Y en el turno de la tarde, los chicos ingresarían 13 y 15, como ingresaban antiguamente, y saldrían 18 y 15. Lo que uno mira en invierno ya es de noche. Es de noche. Y los de la mañana también, en pleno invierno, vendrían de noche a la escuela. ¿Ya se hicieron reuniones, Viviana, informando a los padres? Hicimos reuniones con todos los padres de toda la escuela, informándoles porque esa hora que se incrementaría serían horas de taller, donde tendrían un día destinado a la lectura, un día destinado a la escritura, un día a matemática y otro día a conocimiento científico. Y la quinta hora de la semana sería de una especialidad, que también la hemos distribuido en los docentes. Gracias a Dios, en esta escuela todos los docentes aceptaron esa hora cátedra que impone el Ministerio. Bien, pensaba eso, ¿no? Es un reacomodamiento también para los docentes. Más temprano, claro. Sí, más temprano o a la tarde hice una hora más tarde. Bien. Y, Viviana, con el tema del personal no docente también, ¿está acomodado el escenario? ¿O hay alguna situación ahí? Es una situación... ¿Es compleja, claro? Sí, porque esta escuela es grande y tenemos dos porteros. Una en tareas diferentes, que no puede ser... la necesitamos igual a las tareas diferentes. Pero, bueno, en cuestión limpieza tenemos solamente dos porteros. Está pedido otro cargo, en una de esas tenemos la suerte de que... Que se pueda dar. Que se pueda dar, sí. La cuestión edilicia es como que siempre está valento acá. Tenemos las baldosas que se compraron con FAE el año pasado. Si no me va el anteaño, ya perdí el... ¿Cuándo fue? Una inversión importante. Una inversión muy importante. A hoy, digo, a números de hoy. Sí, muy importante, porque se compraron 640 metros cuadrados. Y la ilusión es poder hacer el patio nuevo interno, porque está todo desparejo, rota, el cemento. O sea que ese sería un objetivo a concretar. Es muy costoso. O sea, los presupuestos, tenemos varios presupuestos y son bastante elevados. Porque es un patio utilizado por tres escuelas. Primaria, secundaria y secla. Que en una oportunidad se pudo hacer el desagüe, un desagüe bien hecho. Se acomodó todo eso que no había funcionado bien. O sea que ahora sería poder llegar a arreglar ese patio. Ese sería un anhelo. Y el otro anhelo es el ZUM. O sea, que en otro aporte del FAE se pudo plantar ese techo con patas, como digo yo, en ese lugar donde fue aprobado por el Ministerio. Pero bueno, empezar a acomodar el terreno y hacer la carpeta, porque lo estamos usando en el tierral. Ese sería otro gran anhelo.